Desde el área de educación a distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, te damos la bienvenida a este nuevo video, en donde veremos cómo un alumno debe subir un archivo en una tarea en la plataforma Moodle. Para ello, ingresaremos a la plataforma. Una vez aquí, iremos a Mis Cursos, y elegiremos el curso al cual se desea subir el archivo. Una vez dentro de este, nos dirigiremos al espacio asignado para subirlo. Daremos clic y nos mostrará lo que podemos ver en pantalla. Daremos clic en Agregar Entrega. Acá subiremos el archivo. Abrimos la carpeta en la cual está, seleccionamos, arrastramos y soltamos. Hay que tener en cuenta el tamaño máximo de los archivos y el número máximo de archivos que podremos subir. En el caso de que el archivo no sea el correcto, daremos clic sobre él, presionamos sobre Borrar y eliminamos el archivo. Por último, damos clic en Guardar Cambios y la tarea se subirá. Si se desea modificar la entrega o, en todo caso, eliminar la presentación, daremos clic en Editar Entrega o en Eliminar Presentación. Espero que este video haya sido de su interés. Muchas gracias. Gracias.